Ahora que paso por acá, me acabo de acordar que voy a almorzar algo ¿Saben por qué? Porque me quedan cinco solcitos me quedan Entonces iba a comprarme un menú y un pancito para mi chulitaria ¡Sí, pese! ¡Mosso! 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 ¿Vas a pedir algo o no? No, voy a mirar acá como comen todos ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya, ya, está bien, ¿sopa o entrada? Entrada, pa' quien, pa' mi boca, pe ¡Entrada, pa' mi boca! Es un chiste, pe, es un chiste ¿Causa, huevo a la rusa? No, no, causa, porque huevo pa' la rusa no Te pedí base, huevo pa' la paisana y no, no No, no, yo quiero causa Huevo a la rusa, no huevo pa' la rusa, oye Acuérdate que estás en Pollería y Parrillada Las Vegas La única delincenio ¡Más! Ah, oye, escúchame una cosita Ya, hablando de huevo a la rusa, nada, venga Segundo, ¿qué quieres? ¿Pollo a la brasa? ¿O frijol con seco? No, 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 mi pollito a la brasa Oye, un pancito pa' mi choritaria Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ven, ven, ven ¿Qué? Yo creo que aquí podemos encontrar a alguien Que nos puede invitar a huevo a un combate ¿Qué? Madre, si así, ya se recuerda ese truco, ¿ya? Nos tenemos que poner así por nuestra cara de mosquita muerta, así A ver Para que sientan lástima De repente sacamos un sencillito y podemos tomar que... ¿Qué? Vamos a empezar a ir con él primero Vamos a buscar a alguien No Niña Pobrecitos estos niños Ya se han acordado cuando yo era pobre Sobre todo la niñita que se parece a mí Sí, así era yo Claro que con 50 kilómetros, ¿no? Pero así más o menos era Sí Aquí está Ya Ya, gracias Pollo viene piando, el pollo viene... No, 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 no Ya, ya, hey, hey Ay, salimos ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Alice! ¡Alice! ¡Venga, Alice! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué ha pasado ahorita qué cosa? ¡Hasta que estamos piñazón! ¡Pegamos! ¿Qué ha pasado? ¡Hay que apurarnos de impedir agua! ¡Ese de allá! ¡Ese moseco se va a quedar picón! ¡Y después va a venir con un palo! ¡Que apuente lo que quiere y no va a pegar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira esos paisanos! ¡Que la comida! ¡Qué rico! ¿Sabe qué? ¡Ella puede ser nuestra última víctima! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por tu cara, por tu cara, por tu cara! ¡Mirita! ¡Mirita! ¡Tenemos un poquito de hambre! ¡Puedes evitar un poquito de comida, por favor! ¡Mira, mi amiga! ¡Cómo está flaca! ¡Hace semanas que yo no como, señorita! ¡Y quiero tener algo adentro, por favor! ¡Espera! ¡Sí, se nota que te gusta tener algo adentro! ¡La comida, la comida! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy nos invita un poquito de comida, por favor! ¡Sí! 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 ¡¿Cómo está?! ¡Sí, coman! ¡Entre los tres, pues! ¡Sí! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están estos furajillos?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cachos seres! ¡Fuegos! 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 Un momentito! No te voy a permitir quenes a mi mesa, ¿sabes ya? Ah, pero no sabes que estos son un par de furajillos que se aprovechan de los comensales. No, no, pero ya está sentado sin mi mesa. Tienes que respetarlos. Me hubieras invitado a comerlos, ¿no? ¡Tra places! ¡Se invitado a comerlos! Sí, ve. Mira, después no me vayas a estar llamando. Después que te vayan a robar algo, también no me vayas a llamar. Claro, claro. Eso nomás. Te voy a estar marcando. ¡Vas a marcar! ¡Vá esta loca! ¡Ah! 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 ¿Pero por qué habrá dicho el señor que son así ustedes que son forajas? ¿Qué? ¿Ustedes son forajas? ¡No! ¡Estás loca tú! ¡Estás loca tú! ¡Estás loca tú! ¡Digo esto! ¡Mentira esto, paisajitas! ¡Nosotros tenemos cara forajida! ¡Nosotros lo que somos somos... ¡Somos niños muy pobres! ¡Sí! ¡Malos! ¡Sí! ¡Somos muy pobres! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Nada madre! ¿Cómo mamá? Yo también he sido pobre así. ¡Sí! 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 ¡Pero por qué tú hablas solo y ella no hablas! ¡Porque ella está calladita siempre! No, no t Gavin! No tuviste nada? ¡Paraистa a través! ¡Anskateria la comida al mismo ratón! ¡Ahh! ¡Ah! Sí, pero que hable porque ella se la veo bien preocupada... Porqué será la... No більito, habla esto, pero... Pero... Venga... ¿Porque no le conversas como su amiga para el tanto. ¡Argat... No, ves... ¡Qué es lo que pasa! ¿Qué es lo que yo lo he asustado? ¿Te va asustado? A Calma Te vale muerta. ¡Venga! ¡No soy de un resultado! ¡Por eso es! Sí, la veo preocupada, no sé. Sí, pero tú perdón la mía. Sí. No, pero el platito acá en medio es para todo. ¿Para yo? ¡Para! ¿Qué te pasa, animal? ¿Va? ¿Por qué no hablas? No, lo que pasa es que... es que como... Es que nunca nadie se había defendido como la paisana, pe. ¿Qué cosa? Tú nunca lo has escuchado. ¿Y? Es que sus palabras me han conmovido, pe. Ah, están conmovidos. Mírame, si sigues así, yo te voy a conmover aquí por el cerebro de un patadón que te voy a meter en la cabeza, ¿sabes? ¡Habla bonita, nada más! ¡Esa vez es animal! ¡Puérdeme! ¡Ya, ya, ya! Ya está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosera? Lo que pasa es que estaba asustada, pe. ¿Ves? Esa es gracia, oye, de un peda. Ah, era de verdad. Está asustada, pues, sí, sí. No, no te asustes, amiguita. No tienes por qué asustarte porque yo estoy con ustedes y cualquier cosita, entonces... ¡Ya! Yo le voy a acompañar, ¿no? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos a la colegia! ¿Ah, sí? ¡Somos los primeros en la clase! ¡Nunca faltamos a la colegio, a colegio! ¿Verdad que vamos a la colegio? ¡El colegio te estoy hablando! ¡Sí, sí, sí, sí! Si ustedes van a la colegio, entonces yo le voy a hacer una buena pregunta. ¡Ya! A ver... Si yo pongo 20 huevos y después pongo 40 huevos, ¿cuántos huevos tengo? ¡Ah! ¡Un complejo de gallina! ¡Ah! ¡Qué bueno, hija! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vuelvo, no te vuelvo, no te vuelvo! ¡Mario! ¡Voy a correr como jamás hoy! ¡Voy sana! ¡Voy sana, de verdad, gracias por todo! Sí, más bien, ¿sabes qué, niñitos? Sí. Como ya hemos comido, ahora sí se va a sus casas porque su papá de hoy está preocupado por ustedes. ¿Nuestro papá? Sí, bien. ¿Cómo? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nuestro papacito! ¡Vamos a la casa y ama con fuera porque a veces nuestro viejo se preocupa y nuestros viejos! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tiene razón! ¡Sí, sí, sí! ¡Chau, pesadita! ¡Chau, pesadita! ¡Chau, pesadita! ¡Chau, pesadita! ¡Chau, pesadita! ¡Chau! Sí, pues, el zambito se nota que es bien palomita, es bien palomita. En cambio, la niñita se nota que es buena persona. Sí. Bueno, me voy al parque a descansar un ratito para tomar una siestecita. ¡Chau, pesadita! ¡Chau, pesadita! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, cómo piensa que es la cama que nos invitó la persona en el cauchicoma! ¡Majínate, si tú te quedas en el cauchicoma! ¡Yo que soy hombre peor todavía! ¡Sí, diablo! ¿Seguí? ¿Qué? ¡Tenemos que poner a alguien ahorita! ¡No, no sé! ¡Tenemos que hacer algo para comer un chancay o que sea! ¡Lapicero, reglas, carceristas, lleve, lleve, que se acaba! ¡Ay, ay! ¡Mira ya! ¡Oh, sí! ¡Es un tío y tiene carenense! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Lapicero, reglas, borradores, carceristas, lleve, lleve, que se acaba! Oiga, para los niños, lapicero que ve, sobrino, esa es mi gente. ¡Habla barrio! Vamos, sobrino. Lapicero, bien, gracias, sobrino. Tranquilo, tranquilo, todo bien. ¿Qué cosas quieres, sobrino? Ya, ya, ya me han saludado, ya. Chao, nos vemos, sobrino. Ya, 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 ya. ¿Usted no lo supo quedar aquí? No, pero, este... ¡Uy, la calle libre! Pero déjame chambear, pues, sobrino. ¡Avanta, sobrino, tranquilo, sobrino! ¡Vamos a comprar algo, pues! ¡Ay, ya, pues, ya, bestial! ¡Ese es mi sobrino, me va a comprar! ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa? ¡Esto tiene borrador! Acá está, ahí está. ¡Ay, ahí tienes! Sí. ¿Aquí no te borras la cara ahí? ¡Ves! ¡Qué hueva! ¡No, aguanta, sobrino, no me vaciles, no me vaciles, pues! ¡Auxilio! ¡No, espera, pues, sobrino, tranquilo! ¡Uy, sabe qué! ¡Ya me ha chorido, que te va a... ¿Qué tienes? ¡Aquí, pues! ¡Aquí! ¡Qué único jamás! ¡Aquí! ¡Aquí, me ha chorido! ¡Socorro! ¡Aquí, me ha chorido! ¡Oye, déjame de maldito desgraciado! ¡Otra vez está gritando... ¡Ayúdenme! ¡Uy! ¡Lo están asaltando! ¡Ah, no, no! ¡Voy a ayudarlo! ¡Ya, pues, ya, aguanta! ¡Eh, aguanta, sobrino! ¡Un ratito, para! ¡Ya perdí, ya, pues, sobrino! ¡Ya, pues, sobrino! ¡Boca, boca, boca! ¡Ya, suéltame, hombre! ¡Qué pasa, aguanta! ¡Lo ve, está el último que cayó! ¡Chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Uy, está qué! ¡No te metas, porque si no lo... ¡No, no, no! ¡Pero, pero, pero, ¿por qué están haciendo esto, chicos? ¡Pate, qué te importa, mira! ¡No te metas, hermano, pues, si no lo van a clavar! ¡Oy, aguanta! ¡¿Cómo que lo vas a clavar? ¡Vo clavarte! ¡Usted, que te vas a... ¡Ah, fuera! ¡Oy, cómo! ¡No seas ansiosa! ¡Te estoy diciendo que lo van a clavar con mi chaveta, ¿qué cosa? ¡Ah, ya! ¡Pero, porque no hagan eso! ¡Miren, ¿saben qué pasa? ¡Déjenlo ir al señor tranquilito! ¡No, porque después esto se va a poner peor, todavía peor! ¡¿Qué te importa hoy?! ¡Sí! ¡Sí, chocolatín! ¡Ay, ya déjalo nomás, pues, vamos a otro lado, que acá estamos con... ¡Claro! ¡Van a ir en cana, sobrino! ¡¿Dónde metas? ¡¿Dónde metas? ¡Sí, sí, mira, además, ahorita viene la policía! ¡Sí! ¡Tú te vas a poner nervioso! ¡Claro! ¡Y como eres chocolatín, te vas a derretir y vas a padecer un... ¡Chocolato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué sé qué?! ¡Sobrino, que... ¡Nos vamos a quitar! ¡Ya, ja, ja! ¡Suegan ustedes, que nos sigan acá! ¡No, no, no, no! ¡No se pare que le meto cuchillos a esa! ¡Ya, ya! ¡Joder, macucona! ¡Arregla! ¡Por la sombra, sobrino! ¡Mancucona! ¡Ya, paisana! ¡Mancucona, ven! ¡Mancucona! ¡Tú eres una niña buena, macucona! ¡No sigas por ese camino! ¡Ay, paisana! ¡Lo que pasa es que... es que... mira... ¡Ay, no, tú no entiendes nada! ¡No! ¡No! ¡Ya ve, ya, se fueron! ¡Masazo! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Pera, pi! ¿Qué pasa nada, oye? ¡Con la culpa de esa pensada, idiota! ¡No podemos chorar a donde se vendrían los lapiceros! ¡Está bien, pi! ¡Ay, te estoy hablando, eh! ¿Ah? ¿Qué te me haces caso? ¿Qué? ¡Pues, madre! ¡Pues, parece que te hubieras aspirado como... como diez... ¡Oye, nada! ¡No, chiquilatina! ¡Que pasa que... ¿Sabes qué? ¿Qué? De que... Yo creo que la persona tiene razón, oye. ¡Tienes razón, oye! Que... que nos portemos bien, que cambiemos de vida. ¡Muy! ¡Por mi favor, oye! ¿Sabes una cosa? Te voy a contar un secreto. Una cosa que no te la quería decir hoy día. ¿Qué? Yo te la tengo que decir ya. ¡Se acabó! Llegó el momento. Unos amigos míos, dentro de media hora, van a chorir un banco. Y nos han llamado para hacer campana. ¿Qué? ¿Qué es ese el tiro? ¡Oh, no me quiero estar saltado! ¡Por supuesto que sí, pe! ¡Eh! Mírame, como nosotros somos niños, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién se va a fijar en nosotros? Lo único que tenemos que hacer es... Pararnos en la puerta del banco, mientras mis amigos van chorriendo. Nosotros... ¡Vita! Le pasamos la voz cuando viene la policía. ¡Nada más! ¡Ja! ¡Es lo único que tenemos que hacer! ¡Ja, ja! ¿Tenemos? ¡Tenemos, pe! ¡Nosotros dos, pe! ¿Nosotras dos, dos? ¡Nosotras dos, pe! Este... Es que... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué te pasa? Que tengo miedo, chocolatino... ¿Cómo vas a tener mí? ¿O tú eres mi causa? ¡Sí! ¿Sabes qué? Le dije que éramos dos puntas. ¿O tú eres mi causa? ¿O tú eres mi brother? Entonces me atracaron y me dijeron que ya. ¿A que no sabes cuánto nos van a pagar? ¿Cuánto? ¡Cien mangos para cada uno! ¡Ja, ja! Sí, pero... ¿Sí, pero qué? ¡Nada, nada! ¿Tú te imaginas? ¡Son 200 mangos que no vamos a ganar! ¡Sin hacer nada! ¡Ja, ja! Tú eres una niña buena, mancona. No sigas por ese camino. ¡Ya está! No, chocolate. ¿O qué? No la voy a hacer. ¡Ah! ¡David, arrugas! ¿Tú que eres mi causa? ¿Tú que eres mi brother? ¿Tú que eres mi chochera? O sea, es una cosa... ¡Nunca más me vuelvas a buscar en tu vida! ¡Pues mi madre! ¡Me has hecho rancha! ¡Y te lo llevo a caer en la tienda de toda la sociedad! ¡Nunca más! ¡Vas a ser mi causa! ¡Mi brother, en mi junta! ¡¿Sabe qué?! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste ya! ¡Chocolatín! ¡Chocolatín, Pepe! ¡Chocolatín, Pepe! ¡Chocolatín, Pepe! ¡No me dejes, Pepe! ¡Chocolatín, Pepe! ¡Pepe! ¡Ay, qué rica hacía esta que me lo he mandado! Ahora sí, recuperamos fuerzas para seguir buscando trabajito, Pepe! ¡Chocolatín, Pepe! ¿Esta no es la niñita que le invité la comida? ¡Sí, macucona! ¡Macucona! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, no, Yuri! Segurito que el negrito Palomí ese te ha querido violarte, lo seguro. ¡Madre! ¡No, Pajana, no! ¡No es eso! ¿Qué pasa es que ya me cansé de esta vida? ¡Ya no quiero ser piraña, ya! ¡Sí, pues! Sí, porque no pareces... Tú no pareces mucho piraña, amiga. Eso es lo bueno, pero sí, tú pareces ballena. ¡Pajana! ¡No, no! Yo te estoy hablando que... Que yo no quiero ser así, pues. Yo no quiero ser mala. Yo quiero salirme, pero... Es que no tengo a nadie que el puto. ¡No, Pajana, Pajana! ¿Por qué no te vas a tu casa, Pepe? ¿A tu casa de sí, Pepe? ¡No, Pepe! ¡Mi casa no! ¡Mi casa está mi padrastro! ¡Es un abusivo! ¡Es un borracho! ¡Es que se me pegaba! ¡Y hasta una vez quiso abusar de mí, Pepe! ¿Cómo? ¡Mándolo! ¡Entonces llévame para sacar el amor! ¡Lévame, llévame, llévame! ¡No, no, no, Pajana! ¡No te vas a grabar un problemota! ¡No, es que mi mamá ya está curtida! ¡Ya hay tantos golpes! ¡Ya! ¡No, ella siempre lo defiende a él! ¡Me saca la cara por él! ¡No! ¡Chula, Tíguera, mi único amigo, mi única familia! Y ahora, ¿por qué yo no quería saltar el banco? ¡Se fue y me dejó solita! ¡Ya, está bien! ¡No es para que yo, orejo, que si él quería saltar un banco! ¡¿Cómo? ¿Cómo que a saltar un banco? ¡Me iba a saltar un banco! ¿Qué, él iba a saltar un banco? ¡No, Pajana! ¡No iba a saltar el banco! ¡No iba a hacer campana, no, Má, Pepe! ¿Qué, él iba a hacer campana? ¡Sí, Pajana! ¡Uy, pobrecito! ¿Qué dices eso? Sí, porque si iba a hacer campana en todo eso, cuando chocan con el metal, se iban a hinchar y le iba a doler. ¡No, Pajana, Pepe! ¿Qué? ¡Campana no es eso! ¡Campana es ese chiquito de un que se pone ahí! ¡Tiene que avisar a los otros que están adentro, que viene la policía, pues! ¡Tiene que avisarnos, Pepe! ¡Ah! ¿Y a qué hora sí iba a hacer el asalto? ¡Un ratito nomás va a hacer el asalto al banco! ¡Entonces vamos, Pepe, a ver si podemos evitarlo, Pepe! ¡Sí! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! Mira, ya están asaltando el banco y están rodeados por la policía. ¿Tú? ¡Sí! ¡Yo estoy aquí! ¡A dónde van, a dónde van? ¡Un momentito! ¡No pueden pasar! ¡Por favor! ¡No pueden pasar! ¡Comprendan! ¡Estamos trabajando, por favor! ¡No pueden pasar, Pepe! ¡Retírenme! ¡Si usted vive por allá, désele a vuelta la manzana, Pepe! ¡Joder, por favor, por favor! ¡Por favor, retírense! ¡Por favor, pues! ¡Para más salgan ya! ¡Dé el acoso! ¿Estás escuchando? ¡Ya están en la contra! ¡Ya vamos, por favor! ¡Un momentito! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo te...? Al cine vamos. ¿Ya? Dame un beso, niña, para como perros y gatos. ¡Ah! ¡Hasta cachita es! ¡Cachita es! ¡Uy, vamos! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Más respeto a la autoridad. ¿Qué te pasa? ¿O quiere que te meto dentro? ¿Ah? ¿Qué te da cólera, Pepe? ¿Por qué no dejas pasar, entonces? No dejo pasar porque han intentado asaltar el banco. ¡No! Por eso. ¿Y lo asaltaron? No, chiquilla, no. Felizmente no. Nos dimos cuenta a tiempo de que algo raro sucedía. Entonces logramos evitar el atraco. Pero después de una intensa balacera, por supuesto, ¿no? Pero lamentablemente hubo un muerto. ¿Y quién fue el muerto, ah? Bueno, parece que fue un chiquillo que estaba haciendo de campana. Bueno, eso es lo que ha pasado, ¿no? Sí, lo lamentable. Bueno, dejen trabajar, pues ya circulen, circulen. Vayan, ven, ven. No molesten. ¡Sí! ¡No! Mataron a mi amigo chocolate. ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, pobrecito! Ya debe estar como por ella, en caca, pobrecito. ¡Ay, mi amigo! Ya no llores, no llores. Está aquí ya, el chocolatín ya debe estar en el cielo, ya. ¿Tú crees que sea un angelito pesada? Sí, debe ser un angelito. Aunque con alas, me parece un buciélago. Ya no llores, ya, ya, tranquilita nomás. Así es, mi amiga, lo que pasa aquí. Un ratito estoy acá, consolando a la niña que está. ¿Pero qué es lo que ha pasado, pe? No, es que su amiguito se ha fallecido. Entonces era un negrito que se quería falle tirar de contra. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa, payosa? ¿Qué tienes? ¡Chocolatín! ¡Chocolatín! ¡Amiguita! 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 ¿Qué dices? O sea que no te hicieron puré de chancaca. ¡No, no me pasó nada! ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Yo me arrepentí mucho, de verdad. Yo no hice de campana porque me acordé todas las cosas buenas que tú me habías dicho. Y por eso que no, no hice nada, ¿sí? Y no me pasó nada, mi hijita. Escúchame, pero si policía dijo que habían muerto, un niñito se había muerto, estaba así de campana, todo y yo... ¡No, no! ¡Lo voy a explicar a los dos! Ya. ¡No era ningún niño! ¿No? ¡Era un enano lampiño! ¡Sí! ¡No pasó nada! Bueno, o sea que no lo hiciste, todo lo que te dijeron que hagas de campana. No, nunca lo hice. Bueno, lo importante es que ya has dado el primer paso, ¿ya? Para salir de este camino delincuencial. ¡Sí, pues! Lo importante. ¿Qué? Pues, Ana. ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Yo no soy con ella delincuenta porque nos gusta ser delincuentes. No, sí. Lo que pasa, Paisana, es que nosotros no tenemos donde vivir, sí. Porque si vamos a nuestras casas, en nuestras casas siempre hay problemas. Mi papita le pega a mi mamita. Ya. Para chuparnos todos los días, a la mamita borracho. Y mi mamá todos los días le pega porque siempre le escuchamos a mi papá que grita y grita como una loca. Por eso es que no vamos a la casa. ¿Ahora qué vamos a hacer, Paisana? Ya, mi mamita. ¿Saben qué es lo que pasa, amigos? Ustedes no deben de sentirse solos porque todavía hay gente buena en el mundo. ¿Sí, de verdad? Sí. Por ejemplo, está la casa de los petizos de la Municipalidad de Lima. ¿Ya? Y está el hogar de Cristo también. ¡Sí, mírame! Sí. Entonces ahí ustedes, pues, ahí lo van a atender muy bien. ¿Y nos van a dar de comer y todo? Sí, ahí se van a sentir bien ustedes. ¿Y ya no vamos a hacer más delincuentes? No, ya no, ya. ¿Y ni a veces? ¿Ya es? Sí, sí. Y tú, amiguito, si conoces algún pirañita, si lo ves, entonces debes de comprenderlo. Porque ellos son así, ¿sabes por qué? Porque llevan una vida muy dura. Pero en el fondo son buenos, niños. ¿Ya? Entonces ayúdalos, ayúdalos, ¿ya? Si ves un pirañita, lo ayudas. ¡Nya, nya, 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 nya! Y vamos a bailar y vamos a escuchar la música que nos gusta para niños, porque niños somos, ¿no es cierto? ¡Gracias, Paisana! ¡Yee! 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 ¡Yee!